No vaya a creer que los miembros de la Guardia Nacional enviados a Catar se dedicarán a echarle porras a la selección, más bien fueron a ayudar a mantener el orden y decoro en las calles de la ciudad por parte de los turistas mexicanos. Los informes de inteligencia advertían que eran varias decenas de mexicanos que estarán en el mundial, por lo que se consideró necesario que los agentes se integraran a las tareas de apoyo y seguridad de la representación mexicana en el país, para evitar desgracias o malos entendidos. Algunos malpensados dicen que, de paso, los oficiales de la Guardia revisarán si algún personaje del crimen organizado se fue de paseo por allá.